Vamos a agarrar ¿Qué es esta foto tan horrenda? Dios mío, santísimo ¿Pero quién es este hijo de puta titán? Mira Mira esa cara de depravado sexual que tengo yo ahí, huevón Mándame la foto antes de que subas esa grosería ¿Ah? Papi, tengo mira la cara de alienígena Llegado instantáneamente de titán Parezco un hijo de puta mini Un salido de la fábrica de Willy Wonka No, parce ¿Qué es esa hijueputa cara tan asquerosa, huevón? ¿Este hijueputa por qué subió esta foto tan horrenda? No, no, no Uy, no, muy fea Bueno, ¿quién es esta? Uy, pero esta vieja viral hasta la chimba 120 Bueno, vamos a ensayarlo con varias personas Majo ¿Y esta vieja por qué tiene 125 mil likes en esta foto? No le puedo mandar un mensaje Es de Pereira, güey Ya que vamos a pasar por Pereira Es broma, obviamente es una broma Más creo que no la haya escrito antes, güey, porque yo antes le escribía mucha bandidita para asegurar Listo Entonces Se hace eso Ustedes pues coge 23 de Herrera Sí, ok Team La corta ¿Ustedes harían un cambio de look? No, porque era guía No, porque era un cambio de quindi blue La caiba Más ejemplo Un cambio de look? Necunas